Dándole, ¿qué es malo? No, qué es malo ¿Qué es malo? Oh, She got money No, no, no Es como en la suave Que la paro, pa' en la suave No, 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 no Be dead No, no, no although yo de qué caras canta catalán le distruo oooo cole, baila cole! EVERYBARDY!!! WECCIO! Puey la cole! Puey la cole! Vai! ¡Suscríbete al canal!